Desde hace meses atrás, la Avenida Cero y Demetrio Mendoza ha sido punto de inconformidad para las personas que circulan por estos sectores debido a la caída de rocas, basura y gran cantidad de tierra que obstaculizan el camino. El director del Área Metropolitana de Cúcuta, Miguel Peñaranda, expone que aunque la Secretaría de Gestión de Riesgo les hace visitas con fines de evaluación, hay una dura situación por no tener recursos para administrarlas. La ciudad tenía un contrato de concesión por 20 años que la manejaba la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y la Concesionaria San Simón, que incluían las avenidas locales y nacionales. Lo último que se dio a conocer por el ingeniero Álvaro Álvarez es que estas concesionarias terminan el contrato, motivo por el cual las vías afiliadas pasaran a entes locales. El director territorial del Instituto Nacional de Invías, Jesús Vergel, señala que su empresa asumió las vías nacionales, entre las que se encuentra la Autopista Internacional hacia San Antonio, la Avenida 10 de los Patios, el tramo entre Cúcuta y El Zulia hasta Antonia Santos y el Anillo Vial Occidental. Mientras que la prolongación del acero, la de Metro Mendoza, Los Libertadores, Sevilla, Diagonal Santander y la principal de Villa del Rosario pasaron a ser parte de la oficina del área metropolitana de Cúcuta. Se espera que la subdirección administrativa y financiera adelante las licitaciones para poder abrir la convocatoria de mantenimiento de otras rutas y también dar apertura al peaje del Escobal.